Y al fin empezó The Live Shop. Sean todos bienvenidos a esta transmisión llena de promociones y regalos increíbles en tus productos Samsung favoritos. Así es, Filip. Hoy queremos que todos se vayan con las manos llenas. Además, van a poder conocer un poco más de sus productos favoritos Galaxy. Y la primera sorpresa que vamos a anunciar hoy es que... ¡Tenemos sorteo! Así que no se despeden por nada de esta transmisión porque hoy podrán participar para llevarse todos estos premios que están apareciendo ahora mismo. En pantalla. Miren y escuchen con atención a estos sencillos pasos para participar. Primero, suscríbanse al canal de Samsung Perú en YouTube. Y si ya lo han hecho, los siguientes que deben esperar hasta el final de esta transmisión porque revelaremos una frase ganadora que deberán escribir en los comentarios de este video. Y así de fácil estarán participando. Y ahora sí, disfruten de The Live Shop que ya empezamos. Tú lo has dicho, Filip. Y este tan solo es el inicio de muchas sorpresas más porque hoy también tenemos nuestro Flash Sale. Promociones que no puedes dejar pasar porque solo estarán disponibles hasta la medianoche de hoy en la tienda online de Samsung. Ahora mismo estás viendo en pantalla un contador con el tiempo que te queda para aprovechar estas promociones. Y para ir calentando, si compras ahora tu nuevo Galaxy A02s, podrás llevártelo con el 15% de descuento. Son solo 50 unidades disponibles. Mira todo lo que puedes ahorrar y obtén el tuyo de una vez. Además, complementa tu experiencia con nuestro SmartWatch para llevar el control de tu salud y tu vida. Llévate el Galaxy Watch Active 2 a 699 soles. Entonces te estarías ahorrando 300 soles. Son solo 30 unidades. Este Flash Sale está que quema. Ingresa a la tienda online de Samsung y consigue estas promociones ahora mismo. Los quiero atentos que aún se vienen más sorpresas en este Live Shop. El nuevo Galaxy A02s tiene cámaras impresionantes y lo puedes conseguir en la tienda online de Samsung con 15% de descuento solo hasta la medianoche de hoy. Prepárate para capturar momentos memorables llenos de nitidez con su cámara de 13 megapíxeles. Además, puedes personalizar el enfoque con la cámara de profundidad o acercarte y capturar más detalles con su lente macro. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas con menos biseles para que tengas más espacio. Y gracias a la tecnología HD+, verás tu contenido más nítido, definido y claro. Y si ya todo lo que te hemos contado es bastante, el Galaxy A02s tiene una batería de 5,000 mAh para estar horas de horas jugando o viendo tus series favoritas y una memoria interna de 32 GB expandible hasta 1 TB. O sea, no hay duda de que este es un gran smartphone con un gran precio que no puedes perderte. Recuerden que el Galaxy A02s está con el 15% de descuento solo hasta la medianoche en la tienda online de Samsung. ¿Qué estás esperando? Además, complementa tu experiencia con nuestro smartwatch para llevar el control de tu salud y tu vida. Llévate el Galaxy Watch Active 2 a 699 soles. Entonces, te estarías ahorrando 300 soles. Son solo 30 unidades. Este flash sale está que quema. Exacto, Alejandro. Y si los que nos están viendo ya están interesados en comprar el Galaxy Watch Active 2, ahora hablaremos de él con todo lo que necesitan saber. Así que vamos a conocerlo. El Galaxy Watch Active 2 tiene un diseño de lujo. Van a poder lucirlo mientras combina perfectamente con cada uno de sus estilos. Además, es capaz de rastrear tus movimientos para que puedas ejercitarte con el ritmo que desees ponerle a tus rutinas de ejercicio. Y para estos momentos donde pasamos más tiempo en casa y trabajando como locos, es importante cuidar la mente y el cuerpo. Y es por eso que el Galaxy Watch Active 2 tiene un rastreador de estrés para que cuando te sientas tenso, te recomienda ejercicios de respiración guiados para mantener la calma. Y no olvides que puedes contar con un sinfín de aplicaciones que puedes llevar en tu muñeca para disfrutar al máximo cada uno de tus momentos. Está clarísimo que el Galaxy Watch Active es el smartwatch que necesitas contigo. Cómpralo ahora mismo en la tienda online de Samsung y ahorra hasta 300 soles en tu compra. Recuerda, esta promo solo está disponible hasta la medianoche. Y no se olviden que también hoy tenemos sorteo. Así que no se muevan de sucias porque hoy pueden participar por todos estos premios que están apareciendo en pantalla. Solo deben suscribirse al canal de Samsung Perú en YouTube y quedarse hasta el final de esta transmisión porque saldrá una frase ganadora que deberán escribir en los comentarios de este video. Y así de fácil estarán participando. Ya escucharon a Philip, los queremos a todos atentos hasta el final. Y como habíamos dicho al inicio, aquí llegan aún más proporciones exclusivas de la tienda online de Samsung. Esta es una tablet que fácilmente supera a cualquier otra. Me refiero a la Galaxy Tab S7 y S7 Plus que vienen con un regalazo para que tú y toda tu familia no dejen de pasarla increíble en casa con tu música favorita. Si compras ahora tu Galaxy Tab S7 o S7 Plus, llévate una torre de sonido Samsung de regalo en la tienda online de Samsung. Tenemos 40 unidades de Tab S7 y 40 de Tab S7 Plus. No esperes más y anda ahora mismo por el tuyo. Y no se despeguen por nada de esta transmisión que aún quedan muchas más promociones para ustedes. Qué genial Alejandro que ya empezamos a hablar de uno de los dispositivos Galaxy más poderosos. Y como dijiste, esta tablet es todoterreno, lista para que la pongas a prueba y te des cuenta de que no necesitas pagar más para tenerlo todo en un solo lugar. Así que esta es la Galaxy Tab S7 y S7 Plus. Poder para trabajar, poder para jugar. El poder que tiene la Galaxy Tab S7 es impresionante. Empezando porque al comprarlo ya viene con un S Pen y un Case con teclado. Viene súper equipada para que tú no tengas que pensar en comprar accesorios adicionales aparte. Y ese es un punto importante a considerar. Tiene una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz. Entonces, si tú estás jugando, ilustrando o simplemente viendo tus redes, sentirás lo suave y fluido que es deslizar sin ningún tipo de lag. Además, tiene una inmensa batería de 10,090 mAh para que tengas hasta 15 horas de reproducción de video. Y ya lo habíamos comentado, pero el S Pen que incluye la Tab S7 es una maravilla para todos los amantes de la ilustración. También para aquellos que crean contenido o necesitan una herramienta de edición de video precisa. Y todos los que necesitamos velocidad para realizar apuntes, como si lo estuviéramos haciendo en una agenda. Trabaja y diviértete en un mismo lugar disfrutando de una tablet que tiene un diseño que todos van a envidiar. Esta es la Galaxy Tab S7 y S7 Plus. Es increíble todo lo que la Tab S7 es capaz de hacer en nuestras vidas. Y continuamos, como lo prometimos, con más promociones exclusivas de la tienda online de Samsung que no puedes perderte. Por la compra de un Galaxy S21 Plus Samsung, te regalará más de 750 soles en accesorios. Entonces podrás llevarte tu Galaxy S21 Plus, más los Galaxy Buds Plus, más un Smart Tag y el case que tú elijas para tu smartphone. Son 40 unidades. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Y si con esto ya era bastante, además, si compras un Galaxy A32, recibirás más de 490 soles en accesorios Galaxy. Llévate tu Galaxy A32 más un Galaxy Watch Active y un Smart Tag. Son solo 50 unidades. Promociones de sobra para elegir lo que ustedes más quieran y necesiten en sus vidas, amigos. Estoy súper emocionado porque después de haber visto estas grandes promociones y haber conocido un poco más sobre tus productos Samsung favoritos, ahora llegó el momento que muchos estaban esperando. La recompensa por haberse quedado hasta el final de esta transmisión. En estos momentos está apareciendo en pantalla la frase ganadora que todos ustedes que nos están viendo deberán escribir en los comentarios de este video para participar de estos premiazos. Y antes de terminar, quiero mostrarles el resumen de todas nuestras promociones que solo estarán disponibles hasta el día de hoy a la medianoche en la tienda online de Samsung. Ahora ya queda muy poco tiempo. Hoy es tu día para renovarlo todo. Además, recuerden que tenemos promociones disponibles y exclusivas también en la tienda online de Samsung. Y creo que con todo esto podemos decir que este programa ya llegó a su fin. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta el final de esta transmisión. No se olviden de seguir a Samsung en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter para enterarse del próximo Live Shop y de todas las novedades de la marca. Nos vemos y cuídense un montón. Chao. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.